Ya seguimos en altavoz y bueno, les prometimos que vamos a hablar de fútbol y no de fútbol también, porque no hablar de fútbol es hablar de las historias de vida que les vamos a presentar ahora a ustedes. Tenemos a cuatro invitados acá en el piso. Lo que es tratar de formar parte del fútbol, de llegar y los que no llegan también. ¿Cómo es ese camino? Todo. Vamos a analizar y ver todo en distintos casos, distintas historias en primera persona. Vamos a presentar los primeros de ellos y después el informe que tenemos preparado para el día de hoy. A Agustín Pelletieri le damos un fuerte aplauso. El jugador de fútbol, Racing, la club principal de Racing. Atrás del arco cuando atajaste el penal, Agustín. Yo estaba atrás del arco. Hoy no vamos a hablar de eso. Bueno, Juan Pablo Peralta es jugador y actual entrenador de la Buena División de Huracán. Y a su lado está Alexis Martínez, tiene 16 años, es arquero de la Sexta División de Huracán. Vive en la pensión del club. ¿Lo tuviste entrenador? No. No, no lo tuviste entrenador. Todavía no. No, todavía no. Bien, perfecto. Y Guadalupe Minio, 19 años, jugadora de la primera edición del Porvenir. También vive en la pensión del club. Con esta presentación de nuestro cubasto, protagonista del día de hoy. ¿Te parece si Catalina mandamos el informe? Sí, por supuesto. Introducimos así, dale. Yo quiero llegar a primero. Creemos que con los chicos hay que disfrutar el proceso. Porque después el resultado depende de todas, de un montón de cosas. Estoy aquí para jugar y divertirme y todo llegará poco a poco. Juegan al fútbol. No sé si juegan a la pelota. No sé si se divierten tanto. Pero pareciera que lo hacen más profesional. Porque están pensando en que si el día de mañana puedo ser jugador de fútbol. Son todas dificultades que van pasando que no te das ni cuenta en el momento. No te das ni cuenta. Novena y octava no jugué. Novena y octava no jugué. Estuve a punto de quedar libre. Mi día empieza, arranca a las cuatro y media. Colectivo, tren y colectivo hasta llegar a las oferencias. Yo si no hubiese llegado, y como eres la mayoría de jugadores, yo hubiese perdido, realmente me hubiese atrasado un montón con el estudio. ¿Entendés? Si yo prefería ir al baile y no cuidarme con la comida y salir de noche y seguir con mis amigos o ir con mis amigos a bailar y seguir la joda, hoy no era lo que soy hoy en la vida. Bueno, ya escuchaban la palabra de varios jugadores consagrados. Lo escucharon recién a Carlitos Tevez y justamente de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. A ver, arranco por vos, Alexis. Alexis, vos tenés 16 años, estás jugando en Huracán, sexta división, estás viviendo en la pensión. ¿Hace cuánto que vivís en la pensión? Hace cinco años. Cinco años. Este es el sexto. Sexto año. ¿Cómo es tu día? ¿Cómo es tu día desde que te levantás, que vas a entrenar? ¿Cómo es tu día ahí? ¿De dónde sos? De San Pedro, provincia de Buenos Aires. O sea, ¿a qué edad te viniste? A los 11. A los 11 años dejaste tu familia de San Pedro para irte a vivir a la pensión. Sí. Y que vivís en la pensión, ¿de qué fecha? ¿Qué fecha? De 2017 hasta hoy. No, perdón, fecha de año, digo, en el año. ¿De qué mes a qué mes? Y no, de enero hasta diciembre. De enero a diciembre, ya te tendría que poner la vez. Por ahí me meto una escapadita a mitad de, o en Pascua, así, nos dejan libre por ahí una semana y eso, y ahí es donde va mi familia. Así desde los 11 años. Así, yo tengo la suerte de que no están tan lejos y por ahí me pueden venir a ver seguido. Claro. A fin de semana a ver jugar y, bueno, lo veo bastante seguido. ¿Cómo es tu día? Mi día arranca a las 6, me levanto, me lavo los dientes de la cara, me higienizo bien, desayuno, bajamos a las 7, nos vamos con el micro hacia el predio. Ahí entrenamos a las 8 y ahí terminamos a las 10 y media y a las 11 ya no está esperando el micro afuera del predio. Y nos volvemos a la pensión, nos bañamos, comemos y vamos a la escuela. De 1 a 1 y media, 6, 6 y media estamos llegando a la pensión, merendamos. Y hay días que tenemos profes ahí en la pensión y otros días estamos volveando, escuchando música, tomando mate. Pero, o sea, estás estudiando. Sí, sí, estoy cursando desde el último año. ¿Y por qué querés ser futbolista? Y yo creo que hay algo de chicos que se ven, ¿no? Ver a Messi y los demás jugadores que te dan ganas de hacer futbolistas. ¿Qué cosas te atran, digamos, al verlos a ellos? Que vos decís, bueno, voy a hacer esta vida, este camino. Algunos llegan, otros no, pero es muy sacrificado el camino. Sí, es muy sacrificado, pero si a uno le gusta, por ahí se hace más llevadero. A mí me llama la atención la adrenalina que tenía antes de entrar a la cancha, el disfrutar el día a día con tus compañeros, poder conocer, viajar, conocer lugares nuevos, es muy lindo. Y en ese sacrificio, ¿qué dejaste de lado? Y también te he trasladado la pregunta a vos, Guadalupe, digo, los dos. ¿Qué dejaron de lado? Después ya vamos a ver la voz de la experiencia, por supuesto. Pero hasta ahora, ¿qué cosas hacen, no hacen? Y que sus amigos, compañeros, otra gente que conoce, sí hace, por ejemplo. Nada, dejar cumpleaños de amigos, cumpleaños familiares por estar acá. Y nada, muchos cumpleaños, muchas fiestas, todo, pasarlo por ahí lejos de la familia por estar acá cumpliendo un sueño. ¿Eso te pasa en casi todos los cumpleaños, en casi todas las fiestas? Y la mayoría porque son, si no cae fin de semana por ahí no puedo ir, en la semana es imposible ir. ¿Y cómo lo pensás vos cuando pasa eso? Y no, lo veo de buena manera, trato de hacer una videollamada ahora que se puede, trato de hacer una videollamada, algo de eso, para sentirlo más cerca. ¿Tenés la presión, Alexis, de llegar a primera y consagrarte? Porque digo, si no llegás a primera, ¿qué pasa? Nada, ya tengo, estoy haciendo el CBC, pienso estudiar. Bien. Es que es todo el fútbol. ¿Qué estudiabas? Perdón, no sé si ayer lo dijiste. Nutrición. Nutrición. Ah, bueno, está relacionado. Sí, estoy haciendo el CBC para nutrición. Y nada, si no es el fútbol voy a seguir estudiando. O sea, tenés ese plan B. Ahora, te quería preguntar a vos, Guadas, si hay y qué diferencias existen con el fútbol masculino, digamos, el fútbol femenino, en estas cosas que hay que dejar de lado, en este camino, digamos, que es de mucho sacrificio para hacer lo que haces. No, yo creo que es igual. No hay mucha diferencia con eso. Mismo mi cumpleaños lo he pasado jugando a la pelota. El cumpleaños de mi familia, fiestas que me invitan mis amigas, que es como, uy, la anti que no quiere salir o cosas así. Ahora que estoy viviendo en la pensión cuesta más porque mucho viaje para llegar. Capaz que salís de entrenar y de acá que viajas hasta, bueno, yo vivo en General Rodríguez, de acá que llego al lugar. ¿Y cuánto tenés? Tres horas. Tres horas. De acá que llego y demás es como ya muy tarde, ya llegás casi a lo último, no disfrutás demasiado, ya el otro día levantarte temprano para volver a irte a entrenar. Y bueno, es un sacrificio que yo creo que a la larga vale la pena. ¿Y hay diferencia, digamos, en las condiciones en las que están, digamos, en esta carrera entre el fútbol femenino y masculino, más allá de los sacrificios que estás relatando? Sí, hay demasiado. ¿Cuáles? Desde el lugar, desde ropa, desde horarios, disponibilidad de canchas, desde alimentaciones, médicos. Vos ves a los equipos masculinos y médicos tienen kinesiólogos, tienen los deportólogos, tienen nutricionistas, en cambio de nosotros es como más... ¿Tienes psicólogos tienen? No. No. Es más escaso. En el fútbol masculino sí. 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 Es como más escaso. O sea, tienen menos recursos, básicamente. Sí. Menos plata puesta ahí. Sí, sí. Guadá, perdón, quiero preguntarle. Sí, mande, mande, chicos, mande, mande. A Guadalupe. Haciendo la misma pregunta que le hiciste, Cata, a Letzi, ¿qué te motivó para querer ser futbolista? Porque vos tenés 19 años, la profesionalización del fútbol, la semiprofesionación es 2019. Sí. Y vos jugabas en el ascenso, estabas en Atlas, en Argentinos, que seguías, que a la vez sigues siendo amateur. ¿Qué te motivó a vos, mirando quizás a futbolistas de afuera o pensando quizás en algún día poder dedicarte o conseguir el ingreso de esta profesión? Yo desde que arranqué jugando en Atlas ya tenía la mentalidad de querer llegar a primera, de poder debutar, de querer ganarme mi sueldo, de vivir el día de mañana de esto. Y yo creo que ver a las jugadoras de Boca, de River, que en ese momento ya jugaban, era como yo quiero eso. Yo quiero conocer los estadios, quiero jugar, quiero hacer lo mismo, salir en todos lados como ellas, ganarse su lugar y ser vistas. Y bueno, ahora estoy en el porbe, pero apunto mucho más. Yo creo que este es el principio. Y la decisión de empezar a jugar. Primero en el momento en que dijiste a tu familia, yo me quiero dedicar a esto. Para mí como mujer siento que es mucho más sacrificado avanzar con eso que para un hombre, porque un hombre es como lo tiene más al alcance de la mano. ¿Cómo fue? De parte de familia fue fácil, porque bueno, mi mamá jugó, mi papá jugó, siempre tuve el apoyo de ellos. Y después era complicado, porque no hay los clubes. Mis primeros pasos fueron con barrones, en clubes de barrio. Mismo mi papá tenía un equipo de fútbol y he entrenado con ellos. Pero bueno, justo Atlas abrió las primeras puertas. Guada, ahí te están alcanzando micrófono. Ahí está. Ahí está. Bueno, no sé en qué parte no se escucha. No, seguí con lo que estabas contando. Bueno, fue mis primeros pasos en Atlas. Uno de los pocos equipos que tenía un fútbol femenino en ese entonces, aparte del más cercano, Luján. Así que bueno, ese fue el primero de mis ratos en la cancha. Pero bueno, no fue fácil tampoco. Ahora, Agustín, tu historia es diferente, es distinta. Vos no arrancaste quizás en novena o pre-novena, bien de chico. Vos empezaste ya en las categorías más avanzadas. Y después, ¿al cuánto tiempo pasaste de primera? ¿Qué arrancaste? ¿En sexta, quinta? Yo empecé en quinta división, fue mi primer año. Bueno, el camino fue un poco distinto, porque en Cieco Yagúan tenía casi 18 años. Entonces me permitió terminar de estudiar y llevar una vida parecida o igual a la que lleva cualquier nene de 11 años, a diferencia de lo que estaban contando los chicos o Alexis. Y me permitió, tuve la posibilidad de encontrar un lugar que realmente también es muy difícil. Se dieron muchos factores que facilitaron eso, porque si no era prácticamente imposible. Ahí después fueron hasta llegar a primera dos años y medio. ¿Dos años y medio de llegar a primera desde que llegaste? Sí, porque yo hice quinta, hice cuarta y ya después cuarta. Y ahora, ¿cómo se lo tomaron tus compañeros? ¿Cómo fue eso? De repente llegó alguien y en dos años había alguien que estaba hace 10 años, 12 años en el club y de repente llegó alguien y en dos años subió a primera. ¿Le querían hacer la de Will Smith? No, no, no. No, no, no. No, no, la verdad que no, al contrario. Como me recibieron y me ayudaron, porque yo creo que hasta me adoptaron un poco y me ayudaron. Pero cuando venís en un grupo, por ahí es bastante común que haya recambios. Si bien yo llegué, no llegué desde un club, pero llegué nuevo conmigo, llegaron otros chicos también. Que por ahí vienen de otro club o porque no les fue bien, no sé, hay recambios. Entonces, el proceso anterior a cómo llegás ahí, creo que en sí a mis compañeros por lo menos nunca me hicieron sentir, no hubo una diferencia. Claro. Ahora, Juan Pablo, sos entrenador, pero te pregunto por tu otra vida, la vida de jugador, cuando los escuchás a Alexis, a Guada contar sus historias e incluso a todos los pibes que entrenás vos. ¿Te sentís reconocido en algún punto de ese camino? Sí, sí, a ver, lo que tenemos que entender todos de alguna manera en este país tan futbolero, a qué llamamos consagrarse. Muchas veces, o a qué llamamos éxito en realidad. Agustín tuvo una gran carrera, pero también quizás hubo otros jugadores que pudieron vivir del fútbol, que hicieron su carrera en el ascenso, o que hicieron su carrera en el fútbol de Latinoamérica, perdón, y se desarrollaron y fueron escritosos porque cumplieron el sueño de él, cumplieron el sueño que tiene ella de poder formarse y de pasar por un camino realmente que es muy duro. A mí me tocó hoy trabajar con nene de 12 años. Y vos le preguntás a ellos, y le levantás quién querés ser profesional, y todos te levantan la mano. Entonces uno tiene que empezar a los 12 años, que es la edad de oro que le decimos nosotros, que empiezan a entender conceptos tácticos. ¿La edad de oro es la de los 12? A partir de los 12. Son muy chiquitos también para decidir el vacío. ¿Por qué es la edad de oro? Y porque es donde ya empiezan a entender las consignas, ya después va a hablar de táctica, donde ya entienden el deporte, ya juegan en canchas más reducidas, ahora ya lo tirás a la cancha de 11. O sea, tiene que ver con una cuestión de que ya a los 12 años mentalmente te preparo de alguna manera para que sepas que podés ser profesional. Empezar a trabajar la parte profesional, o sea, la parte táctica, entender más el deporte, estar de jugar a la pelota quizás, y empezar a entender el deporte en fútbol. Y te encontrás con, en una edad donde los chicos, sobre todo en las grandes ciudades, que conviven con el papi. Bueno, yo tengo una pregunta. También agarro el micrófono. No, para pasarlo ahí a la tribuna. Ah, ahí está, perdóname. Sí, dos segundos. Lo que te quería preguntar era si vos viviste. Sí, bueno. Y lo que vivieron ellos. Sí, yo lo entiendo, Ale. Yo soy un polito de Córdoba, de Oto, y yo me vine a otro mundo, allí lo pasado. Año 96, yo viví también en la pensión de Huracán, que estaba en la cancha de Huracán. No hay internet. O sea, chicos, ustedes no lo pueden entender. Claro. No existía la internet. Yo me escribía cartas con mi mamá, mi papá, y me escribía cartas con mis amigos. Llamar por teléfono era carísimo. Llamar por teléfono era carísimo. Estar la explosión de los locutorios. Había que ir a la noche a hablar por teléfono. Yo por ahí tenía que llamar a un vecino porque todavía no tenía teléfono en mi casa. Otro mundo. Hoy los chicos, y también te digo lo siguiente, Agu también puede estar que es más contemporáneo a mí, pero yo en la pensión llegué con 17 años y era uno de los más chicos. Hoy vos vas a una pensión, los 17 años son los más grandes. Hoy tenés nenes de 11 años, 12 años, 13 años viviendo en pensión. O es chiquitito. ¿Y eso es positivo para el desarrollo del fútbol o también es una excepción para los nenes que no llegan? Es que el fútbol ha evolucionado, el fútbol argentino ha evolucionado en un montón de aspectos y se ha garantizado. Son una estructura de infantiles. En el bacán, por ejemplo, tenemos psicóloga y nutricionista. Estamos con nenes, trabajando en nenes de 12 años, 11 años, 10 años, y hay un apoyo psicológico, hay un apoyo desde la guía nutricional, y te encontrás con un montón también de situaciones donde hay chicos que quizás están muy bien económicamente, que tienen un sostén familiar, y otros chicos que no, que tienen otras carencias. Entonces, ese lugar hay que apoyarlo, hay que preguntarle. Muchas veces llegás al partido del domingo, ¿quién no desayunó? Tenés que preguntar. Hay muchos, claro. Porque puede pasar. ¿Quién no desayunó? Alguien dice, yo no desayuné. Claro, porque para llegar a las 10 de la mañana al partido, capaz que tuvieron como le pasa a ella, que en su momento venía Rodríguez, tenía que llegar a 3 horas a la cancha, y tuvieron que salir a las 6 de la mañana. Claro. Entonces, sacrificio, el recorrido. Yo quería preguntar, porque algo que nombraste era el acceso a internet, y a mí me parecía que dentro de lo que es hoy en día, capaz llegar y crecer, está muy vinculado también a cómo uno se hace conocido en redes y demás. Y me imagino que para ustedes había algo mucho más contacto. Calculen que ahora hubieron dos años donde todo estuvo completamente frenado, y la gente se hacía muy conocido por medios y demás. ¿Qué influencia habían de los medios, las redes, cómo los chicos se muestran, en el crecimiento y en el poder llegar? Porque juegan los sponsors, porque aparecen los representantes, y realmente el acceso material que es para poder tener estas posibilidades, influye mucho más de lo que capaz influía antes. Sí, hoy la televisión tiene mucha influencia. Sí, hoy, la época, insisto, la época nuestra no había internet nada, yo hablaba recién con los chicos de producción, ATC en su momento, la televisión pública, año 98, 99, transmitió partidos de cuarta. Que para nosotros era la gloria. Que nos transmitan un partido. Que te veían en todo el país. Sí, por ejemplo, hoy los chicos, tenés noticieros que te muestran los goles de la novela, novela de la octava, las estadísticas, los chicos de sexta, de quinta, todos tienen otra cosa, el mundo ha evolucionado, a nivel, obviamente, de redes sociales, conexiones y demás. Y hoy un chico de 20 años se encuentra que aquí tiene todos sus videos, todos sus goles, queda libre de un club y quizás se puede aprobarse en otro, sí, con sus videos, sí, lo mismo el ascenso. El ascenso antes nosotros, Juan Pablo, era muy difícil. Y hoy tenés videos, chicos, el 9 de, vos conocés al 9 de Acasuso. Todo el mundo, ¿en qué futbolero sabe quién es el 9 de Acasuso? Y antes no. Claro. O sea, ha cambiado. Las redes se han ayudado mucho. Totalmente. ¿Vos considerás que son adecuados los apogres, ponen a los jugadores que tienen una alta proyección? Por ejemplo, hay turbo, le decían el Messi, guaraní, después los premios Golden Boy, todo eso, que genera muchas expectativas a los jóvenes que después muchas veces no la pueden cumplir. ¿Pensás que es bueno ese tipo de presión tan alta? Yo estoy en contra. A mí me parece que cada uno es lo que es. O sea, Ale es arquero, tiene una gran proyección en el huracán y nos estamos diciendo Marquitos Díaz. Es él. O sea, a mí me parece que hay una cuestión del periodismo también, de etiquetar. Necesitamos constantemente etiquetar y los chicos no necesitan eso. Cada uno sigue su camino. Messi fue Messi, Maradona fue Maradona y cada uno es su lugar. Siempre que aparece alguien parecido en un club, le ponen el del ídolo. Claro. Aparece un pito gambetador en River y ya lo van a decir burrito. La etiqueta. Y vos decís, no es necesario, si el pibe es el... Pregunta, ¿y se trabaja eso en inferiores, la llegada de los pibes a primera? ¿Cómo lidiar con esa fama, ese éxito? ¿Puede ser momentáneo o puede ser durante toda la carrera? ¿Pero hay algún trabajo sobre esos pibes, sobre eso? Y más teniendo en cuenta lo de las redes sociales, que ahora recuerdo el pibe de River que tuvo que atajar el superclásico, que tenía, no sé, dos mil seguidores y pasó a ser estar en boca de todos y 600 mil seguidores, canje, fama de un pibe que no tenía, no era conocido. ¿Cómo se trabaja eso? Mirá, nosotros, por lo menos a la edad nuestra, 12, 13 años, que somos la estructura de infantiles, estamos en otro proceso, me parece que ALE está en el proceso juvenil, a partir de novena y cuarta división, en donde el embudo se empieza a achicar, como bien decía, recién yo llegué en quinta, claro, llegó a una parte donde el embudo se había empezado a achicar, ¿sí? y donde ya se achican la posibilidad de llegar a primera y hay una cuestión que hay que trabajar desde lo psicológico y un montón de cuestiones y en el uso de las redes, la responsabilidad de los usos de las redes, porque te encuentran con chicos que quizás hacen un abuso de las redes que después le terminan perjudicando, hay sobrados casos, pero bueno, a los adultos te digo que también, a los adultos te digo que también, está Zoe ahí en Bariloche levantando la mano hace un rato largo, Zoe, no sé a quién le querés preguntar. Hola, buenas tardes, no, yo más que nada le quería preguntar a Alexis y a Guada, porque ahí escuché a Guada decir que el equipo femenino no tienen psicólogo, ¿cómo afecta la salud mental de ellos esta exigencia sobre exigencia que les tienen los clubes y cómo afecta sobre todo al fútbol femenino no tener psicólogo, si ahí sus compañeras se pueden pagar uno o nada, hay una desigualdad en eso. Alex. Sí, nosotros tenemos, bueno, en el caso mío que estoy en la pensión tenemos psicólogo en el club y en la pensión también tenemos un grupo de psicólogos y bueno, eso te ayuda mucho, te ayuda cuando extrañás a tu familia, cuando estás pasando mal un momento o después de un partido si estuviste mal o algo de eso, tuviste errores, te ayuda un montón. A descargarte y nada, a estar más tranquilo. ¿Está siempre el psicólogo? Sí, está siempre, está siempre y por ahí agarra más afinidad con uno que con otro porque es un grupo grande en la pensión que hay de psicólogos y agarra más afinidad con alguno y siempre está el mensajito o algo que necesites siempre están. ¿Y te pasa mucho de extrañar a tu familia? No, ahora por ahí no, ahora ya que estoy más grande por ahí no, pero al principio sí, me costó. Se van a enojar en casa. No, pero te pregunto cuánto cuesta, vos decías, no puedo ir a los cumpleaños familiares, el psicólogo está para esos momentos, digo, debe ser difícil también, después es verdad que te acostumbras. No, sí, uno se adapta después, uno va pasando la noche y se adapta, pero también es una cuestión de cómo te va en el fútbol, creo yo. Yo hubo un momento que nos veía mal en el fútbol a todo, en mi categoría en sí y estaba mal yo y no me quería estar acá, quería irme a mi casa y ahí jugó mucho el apoyo de los psicólogos, de la familia y bueno, y acá estamos. La familia es importante con el psicólogo, ese apoyo. Y ahora, la presión, vos decías, cuando íbamos mal, el club iba mal, yo estaba mal y estaba todo mal, se derrumbaba todo. ¿Cómo juega la presión? ¿Cómo la aprendés a manejar? ¿Qué es la presión para vos? No, la presión creo que está en la cabeza, ¿no? Es en cada uno, cada uno como entra al partido, yo en el partido me gusta sentir la presión, lo que se siente, estar en el partido, la adrenalina, las ganas, el antes del partido, estar en el vestuario con los compañeros, escuchando música, es lindo, no lo llevo como una presión, pero por ahí hay compañeros que sí, lo tienen como una presión y se aíslan un poco más, pero debes saberlo llevar y tratarlo también con los psicólogos. Agustín, ¿qué te pasó en la última etapa cuando vos ya más consagrado, un referente de equipo, de los más grandes y debuta un Alexis, debuta un Alexis a los 19 años, 20 años, ¿cómo era tu trabajo? ¿te sentías la presión de acompañar a un chico? ¿te pasaba de que quizás veías un pibe que debutaba, se encontraba con que tenía una guita encima y quizás se descarrilaba? ¿pasaba eso? ¿te ha pasado? Es como todo, es muy personal, a veces cuando vas creciendo y por ahí tenés un rol extra futbolístico, tratás de anticiparle a tus compañeros o a chicos más chicos por ahí algunas cosas que ya te tocaron vivir o tocaron vivir a compañeros tuyos. ¿te lo decías de una o veías que tenían alguna actitud y quizás lo encarabas después de la actitud? No, depende. Yo lo que veo que con el tiempo me fui dando cuenta que creíamos tener una importancia mayor a la que realmente teníamos porque cuando llegaban los chicos por ahí uno quería corregirle algo a los 20 años y es la historia que te está contando él. Bien, estaba viviendo solo de los 11 años en una pensión asumiendo las presiones de él o las expectativas de los alrededores no sé en ese caso particular pero muchas veces de la familia esto todas las preguntas van hacia el lado de che y cuando sos famoso y cuando ganes no y por ahí el foco no está puesto en cómo se desarrollan es decir las herramientas que le dan durante todo ese proceso para que llegue formado ese chico llegó ahí en la gran mayoría de los casos por virtudes individuales y nada más a mí me tocó estar mucho tiempo en Lanús y Lanús en Argentina es una especie de ejemplo en toda esa formación ya hace mucho tiempo tienen asistencia desde lo psicológico desde la asistencia al colegio con mucho esfuerzo como que los chicos llegan bastante formados y acompañados entiendo que no es la realidad del fútbol argentino a nivel educacional ¿cómo manejan a los chicos cuando son entre los 12 y 13 años que él decía que era la edad de oro y cuando ya son prácticamente adultos en donde están terminando el secundario para empezar una carrera que los incentivan a seguir con la carrera no dejarla por más que ya tengan un contrato firmado profesional con algún club los casos son muy distintos lo que se trata de hacer es que como dice Alexis que estudien y que vayan al colegio imaginate que si hay un chico del interior que está viviendo en un club de Argentina en un club de Argentina perdón de Buenos Aires donde fuere que se fue dejó su lugar para irse a algún club lejos de su familia su prioridad es el fútbol entonces a veces termina quedando en un segundo plano y después esto que explicaban del embudo de la cantidad de chicos que hay los que logran jugar en primera o vivir del fútbol son pocos el porcentaje es menor más allá de ni hablar de hacerlo con éxito o ganar pero también que puedan vivir de su profesión es muy poco y es raro porque se le dedica mucho tiempo y se le pone mucha expectativa a algo que después por ahí lo que te deja el fútbol es una cultura del sacrificio de la responsabilidad no sé cuántos chicos de 11 años pueden tener la responsabilidad que puede haber tenido él y después de todos los días a las 6 de la mañana ir a va más allá de esa como educación que se la da pero creo que se lo da el contexto solo no está como impuesto y no está preparado para el jugador cuando que para mí es en juveniles donde realmente se lo tiene que preparar para un plan B porque puede ser como no es distinto porque por un lado te dicen que tenés que estudiar y que tenés que seguir con el colegio después pero por otro la prioridad absoluta es el fútbol es como bastante ambiguo lo que se le dice el fútbol es tu vida esto es todo y no te dan herramientas es en un momento que se puede preparar tremendo lo que está diciendo hay que convencerse de alguna manera también insisto no en un mundo que a uno le ha tocado vivir en el siglo pasado y en otro fútbol yo insisto es otro fútbol y los clubes sean preparados hay grandes referentes como bien le dice Agus Lanús es un referente Vélez ni hablar los equipos grandes y muchos equipos tratamos de emparejarnos y de empujar ha crecido muchísimo también el sindicato del fútbol argentino hay una fundación que se llama El Futbolista que a todos los chicos desde el ascenso a primera división y al fútbol amateur se los becan con carreras de hecho yo soy periodista recibido y me ha becado la fundación y no he pagado un peso en el ciclo de periodistas deportivos entonces hay hay un empuje de hace 15, 20 años de incentivar a los chicos y decirles se pueden hacer las dos cosas ahora en esas hacer las dos cosas insisto vivimos una vorágine en el fútbol de presiones donde como bien dice Agutín si, todo muy lindo terminate el quinto año pero mirá que si no atajás claro la presión te quedan todo te terminás afuera del club te terminás atajando mal entonces ese es el manejo que tienen que tener los chicos y ayudarlos psicológicamente ahora nos tenemos que convencer todos que mientras más un chico estudie mejor jugador va a ser ahora es un montón vamos a hacer un punto acá la verdad es muy fuerte muy interesante todo lo que están contando y ustedes del otro lado quizás es la primera vez que escuchan desde el primer momento desde los primeros pasos lo difícil que es formar parte de el mundo del fútbol y sostenerlo además con el tiempo vamos a seguir charlando con ellos Juan Ignacio